Adira es una de las entidades del grupo Gesta dedicado al deporte y a la recreación y por supuesto a pesar de la pandemia ha desarrollado algunos convenios para ampliar la cantidad y la calidad de los servicios. Vamos a dialogar con su presidente Jerónimo Jacob para que nos cuente un poco más en detalle de qué se trata estos convenios. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Guiachero te saluda. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, te vemos bien acompañado ahí para hacer la nota, así que... Estoy bien acompañado, van a entenderme, a saber disculpar la desprolijidad por ahí porque bueno, la madre ha salido con un imprevisto, así que bueno, estoy en el rol más difícil que es el de niñero, así que bueno, aquí estamos los dos. No hay ningún problema, al contrario, le aporta belleza a este momento, a esta entrevista. Jerónimo, bueno, contanos un poco, ¿cómo es la actualidad de Adira? ¿Cómo pasó el tema de la pandemia y qué es lo que se viene para este 2021? Bueno, arranco por la actualidad. En la actualidad, como bien vos decías ahí en la presentación, hemos estado llevando adelante distintos convenios con esto de que bueno, de que se flexibilizó un poco la cuestión de las salidas sociales y demás, bueno, hemos hecho diversos convenios, algunos que involucraban a los compañeros asociados de Adira, como por ejemplo, algunas cuestiones referidas a la recreación, tales como convenios con el Prado Español y también el alquiler de una quinta privada, bueno, con todas las compiletas y demás comodidades a los que podían acceder los asociados de Adira. Y también hemos hecho algunos otros convenios, como por ejemplo, con escuelitas de verano. Tenemos también ahora, hace poquito firmamos otro, para otorgarle no solamente a los socios de Adira, sino también a los asociados a la Mutual de AMA, beneficios en diversos gimnasios, como AGP Training. También incorporamos hace poco una rama que también era bastante solicitada por algunas personas, como lo es el yoga y el reiki. Y además, estamos próximos a cerrar con otra escuelita de fútbol, que es la escuela de fútbol de David Reano. Eso con respecto a la actualidad. Con respecto a la pandemia, bueno, no fuimos ajenos a lo que pasó en la pandemia. Teníamos varios proyectos, tanto deportivos como recreativos, los cuales, bueno, durante el 2020 se vieron truncados por esta situación que atacó al mundo. Y bueno, no pudimos ni siquiera comenzar lo que fue el 2020 con las escuelitas de fútbol y atletismo. Sí, con la denatación, que con algunos protocolos, los chicos continuaron entrenando, pero no compitiendo. Pero bueno, fue algo que lamentablemente para todos nos truncó los proyectos que por ahí teníamos, viste, previstos para ciertas actividades, para los socios y demás asociados, no solo, como digo siempre, a Adira, sino a Amas. Pero bueno, esperamos que este 2021 sea un poco más próspero y que nos permita por lo menos ir desarrollando algunas actividades que de a poco empiezan a vislumbrarse. Y bueno, espero que así sea. Jerónimo, contanos un poco, a modo de resumen, las actividades deportivas y recreativas con que cuenta Adira y se pueden disfrutar. Y por otro lado, también, ¿quiénes son los que pueden participar en este tipo de disciplinas y de actividades? Bien, en la actualidad, como te decía anteriormente, acabamos de firmar un acuerdo para que no solamente los socios de Adira, sino también el padrón de asociados a la mutual, esto está dirigido más bien a los niños y jóvenes. Van a poder acceder con importantes descuentos a las actividades que brinda la Escuela de Fútbol David Reano, que van a brindar actividades de fútbol, obviamente, para infantes, juveniles y también, obviamente, se ha incorporado el fútbol femenino. El tema de natación, también, a cargo del profe Miguel del Bosco, tiene provecho para mandarle un saludo, también, que siempre está ahí al pie de cañón. Y lo que todavía no hemos tenido novedades es lo referido al atletismo, que también, bueno, esperamos a la brevedad poder cerrar algo. Pero en la actualidad, como bien te decía, resumiendo lo que es la Escuela de Fútbol para infantiles, es Juveniles y Fútbol Femenino, y la Escuela de Natación. También, como decía, bueno, el socio o asociado a Adira y a Ama, que desee acceder a beneficios, como por ejemplo, también de gimnasios, también tenemos, tenemos con distintas marcas, con distintas, perdón, locales de ropa. Acabamos de cerrar este nuevo convenio, que también era muy requerido con respecto al reiki y al yoga, en donde todos los socios de Ama y Adira tienen importantes descuentos para poder acceder a esas actividades deportivas y, bueno, y recreativas en su caso. Jerónimo, muy completa la información, no ha quedado ninguna duda, así que desde aquí te agradecemos y, por supuesto, deseamos éxitos en lo que resta de este 2021. Bueno, muchas gracias. Disculpen la desprestabilidad por ahí, pero se ha portado bien, se ha portado bien. Se ha portado bien, nada, se ha portado bien. Me ha sorprendido, me ha sorprendido. Bueno, un beso para la niña ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias y, bueno, buen fin de semana. Saludos a toda la audiencia.